Que Belén es muy buena persona. No sé yo lo que tengamos ahí enfrente. Además, ¿qué clases de vecina son esas que escuchan todo el tiempo por la ventana? Pues estas son las discretitas, ya verás cuando se entren las de abajo. Marisa Benito, encantada. Yo soy Vicenta, su hermana, y esta es Concha. Traete al nuevo a la Junta y lo presentas en sociedad. Pues mira, sí, hoy te voy a llevar a la Junta, voy a fardar de novio.